Saludos, soy El Enfermo y en esta ocasión traigo la segunda parte de mi visita a la Mega XP de la Ciudad de México. Esta es la segunda parte de mi reseña de la visita a la Mega XP en la Ciudad de México. Si no has visto la primera, aquí les dejo el link. Además de las tiendas de juegos de mesa, también estuvieron presentes desarrolladores de juegos presentando sus proyectos. Estos son creadores de juegos mexicanos que tienen ideas muy interesantes, proyectos muy innovadores y que además la calidad que están presentando no le pide nada a ninguno de estos juegos producidos en el extranjero. Tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos sobre algunos proyectos que están en desarrollo o sobre juegos que ya se pueden adquirir ahorita en tiendas y que en sí, como les digo, son proyectos muy interesantes, algunos juegos muy divertidos y con una calidad bastante buena. Entonces, bien, aquí les dejo las entrevistas que realicé. Hola, con Iván Escalante, que él es el creador de un programa negro. Sí, pero con un editor, en el equipo, se la podría yo contarte hace un par de años muy interesante. Y ahorita trae una propuesta nueva que me dejó costrigado y que ya quiero tener al menos. Y es Card Game de Card Game. ¿Qué onda, qué digo? ¿De qué va el juego? Ok, Card Game de Card Game, en español juego de cartas, el juego de cartas, es un juego que involucra los efectos más icónicos de las cartas en la historia de los juegos de cartas. O sea, vas a encontrar efectos como, por ejemplo, robar cuatro cartas y obligar a tu cliente a que salga de su turno. Clásico. O si robas una de estas gatos que explotan, pierda. ¿Sí? O tal vez un Joker que es el Joker, hace todo. O una flor negra que te da tres dineros. O cualquier otro tipo de carta famosa. O mejor dicho, sus efectos. Dentro de este juego, combinando todas las reglas, en un solo paquete de 60 cartas, con muchas dinámicas, muchas estrategias, muchos combos, muchas cosas así luchísimas. Y obviamente, con ilustraciones padrísimas, con los ganadores invitados, con el curso de Marvel, conmísimo, que se aportó a Vitoriel, tengo también a River Pazán, a Patricia Meteo, a Gabardina, o sea, que son encerradores, que son amigos que decidieron participar. Y el juego, pues, sale por ahí de julio, la campaña Kickstarter, pero decidimos adelantar las presentaciones que nos gustan mucho, 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 que nos gustan mucho. Sí, la encuesta muy padre. Digo, esto ya no quiero tener en las manos, porque si se ve, es muy chido, entonces voy a estar pendiente del Kickstarter. La verdad, el arte, las distintas cartas, pues, así lo gustan muchísimo. Gracias. O sea, se ve muy bueno, muy bueno. ¿Para cuántos jugadores va a ser, más o menos, y qué tiempo la partida del juego? Es de dos o cinco jugadores. Tarda 15 minutos la partida, o sea, es un filler. Es un filler muy tan dinámico y tan complejo, que lo juegas muchas veces en una sola noche, es por echar unas partidas rápidas, ahí, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. O sea, la vez que todo, en ti, no sé si puedo mencionar unas presentaciones, o sea, en miércoles, en la caravana, jueves, en los stories, viernes, en el domingo, tal vez, en la caravana, ¿no ves? Vamos a hacer unas presentaciones. De hecho, voy a superar unas cartas, que son unos trofeos, dependiendo de la manera en la que ganes, en ese momento, si te eliminas a cuatro ponentes, te ganas de tremendo el caso, si ganas, metando las cinco piezas de Exodus, te regalo la de Trapas Boncas, y si ganas en el primer turno, está complicadísimo, te regalo la nueva, va a jugar contigo. Me encantó esa carta. Estas cartas te van a dar un premio, cuando tú no lo hayas alcanzado, y te va a usar de evento, para que la gente le ponga, vuelve a tomar premio. Perfecto, pues, mucha suerte, espero que salga la campaña pronto, y que se nos dé repetísimo, porque yo ya estoy apuntado. Muchas gracias a ti. Encantado. Nos vemos. Andrés es el cogerador que nos ven, de Cuxa Cluxa. Este juego ya lo jugamos Sofi y yo, la verdad es que lo disfrutamos mucho, lo jugamos con mi esposa también, ella no lo gustó, pero por ti es, no es de este tipo de dinámica, no es de picaquita, no es de picaquita, él le da gusta a Vara, vamos a ver, pero a los dos nos encanta, la verdad, nos lo disfrutamos mucho, nos es un muy frío, nos encanta todo, y el arte nos encanta. Luis se queda con el 3, y él está por aquí también? Así es, de hecho Luis ahorita no está, le está viendo conmigo, pero a aquel lado, tenemos a los momentos del juego, para que la guitarra. Ah, creo que de hecho pasamos, entonces, pero bueno, ¿qué semana no va a ser? ¿Qué semana no va a ser? ¿Qué semana? Tenemos varias ideas de juegos, pero ya que vean la luz del día, esta vez no es el primero, y esperamos que no va a ser el último, porque como digo, tenemos unos días de juego, o sea, puedo adelantar un poquito, mencionar un poco, el primero que vimos usado, fue un co llamado Alcanarra, acerca de la serie de la musicalidad, el juego fue básicamente, acerca de hacer que los demás, acusar a los demás, acusar a la gente, a que los haciéndolos en ellas, y acusar a los otros. Es un juego que aún no, no tenemos todos los dedos, y acusar a los otros. Exactamente. Y acusar a los otros. Pero, esto lo confiaron, esto fue a partir de Kickstarter, correcto, pero, por ejemplo, todo se está saliendo a principios, y a Kickstarter. Correcto. Son un buen hecho. Porque yo canto como principal, en Kickstarter, en Kickstarter, en Kickstarter, en Kickstarter, en Kickstarter, en Kickstarter, que el año pasado, de hecho, de hecho, es importante la vega de Kickstarter. Entonces, son varios, los personajes, colaborando. Exactamente. City Wars, por ejemplo, fue creado por Andrés Ayala, también está aquí, está de aquel lado, comprando un juego. Es un grupo mexicano, de un grupo humano, de un grupo, que en realidad, fueron creados al mismo tiempo. Como mencionas, un colectivo, básicamente es Game Lab, en donde usamos, una idea de que, mira, es mi juego, pero quiero que lo pruebes, quiero que lo juegues, para que me digas que vienes, que es mi juego. Un grupo fue un proceso, que fue un proceso que, que está cambiando, había un chapa que queríamos poner, y que no nos dimos, ¿sabes qué? No está importando el juego, es para hacer el momento, es para hacer el complejo, igual que el horror, hemos hecho más de eso, arreglar el nombre de los personajes, entonces, entre todos, nos tuvimos, cada uno, recuerdo, todos los personajes, todos los que van a ir a la luz, y, en realidad, cuando hay que ir a la luz, para los tres, y los personas, o dos aparte de los que hay, o solo se puede, no se puede, no se puede hacerse, hasta abril, ¿sabes? ¿Hasta abril, hasta abril, ¿cómo se acaba? Este es un proyecto desarrollando, hay un proyecto de communication, que es muy interesante, yo creo que se lo pueden realizar, creo, también, de cada canal, de hoy, y como este otro redline, que es creado por mujer por aquí, es un juego que creo que están aquí haciendo. Y bueno, muchísimas gracias por la felicidad, por el trabajo, así como lo estoy haciendo. Que así sea, me lo agradecemos mucho, muchas gracias. Gracias. Otra vez, pues donde estoy con... Habla Karen, muchas gracias. Karen es de Guerras Gato, son otro más de los desarrolladores de los mexicanos que tenemos en el mercado. Y este, bueno, ustedes tienen Guerras Gato, que es su primer producido en los ojos. Él tiene ya unos cuantos años al hombre. Pero veo ya que hay muchos más aquí en la mesa, entonces, a ver, platícalos un poquito. Bueno, la idea es de Guerras Gato empezó en un simple juego, aunque ahora ya tenemos toda una gama de tonos familiares para chicos y grandes. Entonces, empezamos con Guerras Gato, y nuestro segundo juego fue Fiancionarios, que es otra expansión de Guerras Gato, y un juego aparte más elaborado. Ahora traemos un juego de temática más dura, llamada Baquemeco. Es un juego de escuela maldita, donde debes de liberar almas de estudiantes y maestros, y esperar a que el Baquemeco no te atrape. Y también tenemos el otro juego que estamos lanzando, que es nuestro, eh, más reciente, eh, Cantimayo, que es un juego donde los caminos, y que son estos seres mágicos, fueron atrapados por Puro y Mayo, una bruja negra que los tiene atrapados. Entonces, la idea es liberar a los caminos y a las cánicas de la roja, tras un beso en que la carta de la roja le salga y te atrape, no? Estaban muy buenos. Sí, el arte, de hecho, vieja también es gamer, pero se volteó, vio a los ratitos y salió corriendo, no? Este... Y el juego, ¿cuánto dura más o menos y para cuantos valores así? Bueno, todos los juegos que tenemos son de 2 a 5 jugadores, y la duración del juego se va dependiendo. Este juego anda aproximadamente de 30 minutos a una hora, una hora, hora y media, dependiendo la suerte, o dependiendo qué tan rápido acabe el juego, qué tan rápido que salga la bachita, o cuánto tarde en salir el Baquemeco. Y el que es mi accionario puede durar poco a tiempo, 30 minutos, o puede durar hasta horas y horas, porque puedes expandirlo y puedes educarte de hace un poco minutos, de hace 9 minutos, o hasta ya 20 minutos, que quieres extender más, más rato, o horas y horas, y no te daré con esta experiencia. No, 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 no. Muchas gracias a ti. Bueno, pues estoy por Carlos David, de Lodos Games. Perfecto. Este, otro desarrollador mexicano de juegos de mesa, que trae un noticillaje que se llama Waycon Wars, platicas de un juego. Sí? Pues, mi juego es un juego party, el chiste del juego es que nos estamos atacando, con armas de videojuegos, estamos, este, intentando sobrevivir y ser el mejor cosplayer. Este, lo acabas de lanzar en Kickstarter, ya se escondió, y ya estamos entregando, y estamos, este, ahora vendiendo aquí el, en la expo. A ver, ¿y cómo? Platícanos un poquito la mecánica y los elementos. Entonces, la mecánica del juego es muy sencilla. Este, tenemos armas que están enumeradas del 1 a 18. Este, el 1 siendo lo más débil, el 18 lo más fuerte, a menos de que se cambie el poder. Si se cambia el poder, se hace, en uno, lo más fuerte. ¿Y cómo se cambia el poder? Tenemos cartas que invierten el poder, o que cambian el, este, el sentido de la ronda, que reflejan el disparo, hay muchas interacciones. El chiste es ser mala onda con tus amigos. Entonces, hay ganas que sobrevivir. Hay dos modos de juego, el de ganar vidas, o el de perder vidas. ¿Y para cuartos jugadores? De dos a seis jugadores. ¿Cuánto de juego? De treinta minutos a cuarenta, entre más jugadores se alarga un poco más, pero más o menos treinta minutos. Está perfecto este. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, aquí los vemos. Durante el recorrido nos encontramos en una mesa que nos llamó demasiado la atención. Una familia con adultos mayores que estaban jugando el Catán de Game of Thrones. Definitivamente tenía que hablar con ellos. He comentado en distintas ocasiones, yo soy jugador de mesa desde mucho tiempo atrás, ella es mi hija, y somos muy aficionados en la familia. Yo defiendo que los juegos de mesa no son nada más algo para niños, sino que es algo que une a gente, a la familia, a generaciones. Y yo personalmente, insisto, yo me veo ya cuando esté grande, jugando con mis amigos y todo, porque tengo un grupo muy cercano. Pero veo que ustedes se me adelantaron. Ustedes son un grupo de jugadores, apunta para allá. Son familia. Y se acostumbran mucho a juegos de mesa entre ustedes. Qué padre, de todo tipo. Claro. Este... Qué juegos, más o menos, son los que más les gusta a ustedes jugar. Ah, Esplendor es un juegazo, ¿verdad? A mi hija le encanta. Ya... ¿Cuál? Azul. Ah, ese no lo he visto, pero dicen que está muy bueno. No es nuevo. Qué padre. Nuestra familia, desde que somos pequeñas. ¿Sí? Hasta hace unos cuantos años, incorporamos este tipo de juegos. Ok. Están siendo muy, muy buenos. De verdad, es un juego intermedio, pero igual puede empezar a jugar toda la familia. Así comenzamos nosotros. Ellos son muy, muy aficionados al juego de domina. Ah, ok. Nosotros incorporamos el juego mismo. Ah. Es que se clava uno en este tipo de juegos, ¿no? Sí, todas las expansiones. Claro. Sí, es que es lo que les iba a preguntar. ¿Cuántos, más o menos, se acostumbran a juntar? Pues... Cuatro a seis. Cuatro a seis. Lo regular, ¿no? Sí. Realmente, por ejemplo, con sus amigos, a veces llegamos a ser hasta 10 personas. O sea, ¿y juegan juegos así de grandes, o se dividen en mesas? Nos dividimos y competimos por mesas. Sí. Eso que lo que jugamos mucho, es armar nuestras cabezas. Ah, ok. Ok. Ya lo que tenemos, por ejemplo, es un negocio, es un juego en el juego, eh... Ok. Este... en las hechos hoteles, se te van a... si. O con los hechos copines, se van a... la gente, la... la gente, la... la gente está usando, la gente... este... les llaman, de hoteles, y hacen este huevos. Ok. a divertirse qué padre cuánto guau claro si es que esto es una actividad definitivamente para todos no juegan pues qué padre ahorita platicamos igual un poco más con nereida y eréndira que tienen un proyecto muy interesante que se llama muy bien y cómo son los eventos que organizan y cómo son los eventos que organizan y cómo son los eventos que organizan realizando concursos de ropa cabezas en pareja nos gusta mucho armar ropa cabezas y queríamos incentivar a los locales a que armaran en familia entonces nos dimos cuenta de que realmente cuando viajas o vas con tus hijos de viaje quieres a las actividades que hace por la tarde y ahí es donde surgen hacer concursos para que estuvieran en las tardes hablando rompecabezas hace un año empezamos a hacer una actividad que se llama juego conmigo y fue desarrollado por un español, José Cantero, en turismo experiencial donde nosotros buscábamos incorporarlos a un hotel o un restaurante a jugar juegos en familia o con amigos o con otros viajeros y de esa manera pues disfrutar las tardes de juego y ya llevan mucho tiempo, llevan mucho tiempo organizándolos ya entonces como cuántas se han organizado ya bueno nosotros principalmente tenemos convenios con hoteles y restaurantes de la zona entonces por ejemplo si ustedes van a Tona Tico o Estampas de la Salta que son los buenos vecinos y nuevas vecinas ahí pues van a encontrar nuestra publicidad que se llama juego conmigo o nosotros nos pueden encontrar en el hotel en donde se hospedan y pueden jugar con nosotros y en este momento no tiene un costo a ustedes es de forma gratuita mientras que la otra actividad noche de juegos la lanzamos casi un año esa si tiene completamente una visión de turismo y experiencia de formé junto con juegos de mesa mientras conoces a otras personas o convives con tu familia y amigos muy interesante ¿cuál ha sido la experiencia? ¿qué es lo que más han recibido? ¿parejas? ¿familias? ¿o de todo? pues hemos recibido desde los pequeños que están interesados en convivir con sus papás muy importante hemos tratado con parejas y con unas personas de la tercera edad hay un hotel en Estapa de la Salta como ustedes conocen Estapa de la Salta es un lugar que se conoce por sus aguas termales en el parque automático entonces muchas personas de la tercera edad llegan a hoteles a hospedarse ahí en tu semana y con ellos también hemos jugado bastante tenemos la experiencia de jugar con adultos mayores que realmente necesitan esa atención esa cariño de querer jugar no solamente con sus nietos sino igual con otras personas y también ellos están dispuestos a pasar un rato divertido con todos y bueno, para entrar en contexto del lugar en el que estamos ¿qué juegos son los que más ven ustedes que gusten? tanto en el tipo de mecánicas pero así un juego en particular y en este juego siempre me lo piden o en este juego siempre quedan satisfechos doble ¿cuál? doble ¿sí? es muy visual muy fácil de entender para todos los que lo intentan y especialmente a los adultos les ayuda muchísimo con más soluciones y atención también los juegos más elaborados por ejemplo en Catán yo creo que ya es básico para jugar y entre otros el esplendor también es uno de los que más llama la atención a los que les encanta ser estrategas o pensar y principalmente bueno, por ejemplo este que vemos el fantasma blitz ese es un juego muy peculiar porque no todos a la primera como la intentemos o cantamos pero si eres muy vicioso en ese juego y es muy adictivo y así bueno, podemos encontrar infinidad de acuerdo con las características de cada persona como niños, pequeños, grandes que es lo que buscan y nosotros bueno, les recomendamos ampliamente de todos de acuerdo a sus necesidades perfecto, pues les agradezco mucho muy interesante el proyecto y este si en algún momento nos damos una vuelta seguro los estaremos contactando gracias muchas gracias muchas gracias con mucho gusto los esperamos allá en el ratito nosotros somos en el tache y iremos un arte a los que les y bien pues así concluye la reseña de mi visita a la Mega XP en la Ciudad de México este febrero de 2019 como pudieron ver es un evento muy padre es muy interesante muy divertido hay muchas opciones que puedes de actividades que puedes hacer ahí definitivamente yo estoy apuntado a la del año que viene y les recomiendo que también se den una vuelta por un lado pues está una oferta muy amplia de juegos que puedes adquirir hay distintas tiendas que llevan un catálogo muy amplio y además una de las cosas muy interesantes pues es que hay una zona de demos muy grandes entonces puedes probar distintos juegos que algunos son lanzamientos otros que a lo mejor nunca has visto y así te puedes dar una idea de qué es lo que quieres comprar o qué quieres llevarte para ampliar tu colección adicionalmente pues está la opción de conocer a los creadores de juegos de mesa como los mexicanos que estuvieron ahí ver lo que está generando el talento nacional lo cual siempre es muy interesante y además en muchos casos tienes la oportunidad de probar los juegos con ellos mismos te explican las reglas te enseñan te resuelven cualquier duda y te meten en su juego para que tengas otras opciones para agregar a tu colección y bueno una nota al respecto como pudieron ver en algunos de los casos de los entrevistados muchos de sus juegos los lanzan por medio de la plataforma de kickstarter esta es una plataforma para fondear o sea ellos publican un proyecto se ofrece al público para que lo compren de manera anticipada obviamente esto es antes de que se produzca de forma de financiar la producción ellos ponen un objetivo determinado de recursos económicos que se requieren y cuando se alcanza esa meta o pasa un tiempo determinado pues es si el proyecto se realiza o no muchos de estos pues han sido proyectos que se han realizado exitosamente como los casos que tengo yo aquí yo les recomiendo que se den una vuelta por kickstarter que estén atentos a la página o ver lo que se publica de repente en facebook en sitios como el mío en estos videos yo voy a reseñar cuando haya kickstarters de mexicanos que valga la pena o que llamen la atención estos casos como les decía por ejemplo tanto en Ecronomy Court Cooks and Crux en Seed Wars los tres los compré yo por medio del kickstarter ¿qué ventajas tiene esto? bueno tú entras como o backer como alguien que apoya el proyecto desde un inicio entonces generalmente vas a ser de los primeros que lo reciban cuando el producto salga a la venta o cuando se termine la producción y adicionalmente por el hecho de haber participado en el kickstarter pues en muchos casos te llevas recompensas como las moneditas estas que recogí del Cooks and Crux y bueno obviamente está también el que estás este ayudando a que un proyecto se haga realidad ¿no? y pues no tengan dudas realmente por lo menos en los casos de juegos mexicanos que son en los que he participado no me han quedado mal más allá de algún retraso en la producción estas cosas se mandan en la china generalmente pues bueno luego es comprensible pero pues los juegos están aquí me han llegado en muy buenas condiciones y con una calidad perfecta en la descripción del video abajo voy a dejar los enlaces a las páginas de cada uno de los creadores para que conozcan estos proyectos vean si los pueden ya adquirir y estén pendientes de las campañas de kickstarter para conseguir los proyectos nuevos que vengan como el de Ivan Escalante el de Cargen que la verdad yo sí lo espero con muchas ganas y eso es todo muchas gracias por ver el video si te gustó déjame un pulgar arriba suscríbete y activa la campanita para que te enteres cuando publique nuevo video generalmente salgo los viernes déjame tus comentarios aquí abajo en el video o en mis redes en facebook y en instagram ya sean dudas quejas sugerencias recomendaciones o simplemente para platicar sobre estos temas yo leo todos los comentarios y siempre es un gusto tener este chance de conversar sobre el tema de los juegos gracias y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima